Básicamente nos decía, bueno, ¿qué tengo que hacer cuando yo tengo un problema de computadora? O para saber si es que el problema es la computadora, ¿sí? Lógicamente, cuando tenemos un problema de computadora, lo que hay que hacer es, básicamente, revisar todo lo que es, en primera instancia, en el vehículo, ¿sí? Lo que son alimentaciones y tierras, ¿sí? Una computadora puede tener muchísimas alimentaciones y tierras, no solo una. Entonces, miren, aquí yo tengo alimentaciones a través de varios relés, ¿sí? Tengo alimentación a través del relé K1 hacia la computadora. Tengo alimentación a través del relé K3, ¿sí? Aquí podemos ver terminal número 1, terminal número 4. Vamos con el terminal, en este caso, número 7 y 6, 6 y 7. Entonces, miren, 1, 4, 6, 7 son alimentaciones hacia la computadora a través de los relés, ¿sí? ¿Qué más tengo por acá? Vamos viendo, aquí tengo todo lo que son los componentes, como bobinas, electroválvulas. Y por acá me encuentro con el fusible F6, que es alimentación directa de batería, a la computadora a través del terminal 26, ¿sí? Y en la parte inferior del esquema, aquí yo tengo la línea de tierra en la parte inferior y tengo 3 y 37 que son líneas de tierra, ¿sí? Entonces, aquí yo es donde ya comienzo a trabajar, ¿sí? Y si quiero, por ejemplo, ir un poquito más allá y tengo un problema de comunicación, la computadora puede ser que esté funcionando, pero no tengo comunicación con el resto de módulos, me voy a analizar la red. Entonces, aquí tengo el 16 y el 17 que me permiten, en este caso, analizar la red, ¿sí? En primera instancia, antes de entrar con un osciloscopio y hacer varias mediciones en la red, yo lo que tendría que verificar es que estas líneas de comunicación, que son líneas de comunicación CAN, tienen continuidad con el resto de módulos. Entonces, ahí simplemente lo que hago es desconectar los conectores, tanto de los módulos, hago la medición con mi multímetro de resistencia y verifico continuidad, si es que es el caso, ¿sí? Y para verificar si es que el módulo está operando, lo que tengo que hacer es ahí justamente verificar el tema de alimentaciones y tierras, ¿sí? Es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verificar alimentaciones. Aquí tengo terminal 1, 4, 6 y 7. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Aparentemente, ahorita, por ejemplo, no tenemos pulso de bobinas, no tenemos pulso de inyección. Entonces, aparentemente, la computadora no está trabajando, no tengo alimentación de la bomba de combustible. Entonces, quiere decir que algo está sucediendo en este elemento. No puede ser, tal vez, la computadora. No hay que ir directamente a cambiar el módulo, sino hay que hacer el diagnóstico para poder levantar información, ¿sí? Ahora, cuando yo hago la verificación e inspección, lógicamente, cuando tengo mi multímetro, y en este caso ya conozco los terminales donde voy a hacer las mediciones, aquí básicamente se simplifica. Si yo no tengo un esquema eléctrico, se me complica un poquito porque ahí lo que voy a tener que hacer es levantar la información de mi parte, verificar desde la caja de fusibles, tal vez, las alimentaciones, pero eso ya es un proceso un poco más largo, ¿sí? Y recuerden que lo que necesitamos en servicio es hacerlo rápido. Esa es la idea, ¿no? Hacerlo rápido y la información técnica ayuda muchísimo, ¿sí? Diagramas eléctricos y todo lo demás. Entonces, vamos a ver, medimos en 1, no tengo, en este caso, alimentación. En 4 tampoco tengo el voltaje de alimentación. Me parece que era 6 y 7, tampoco 6 y 7. Entonces, miren, ahí estamos complicados porque a la final no tenemos alimentación a esos terminales, ¿sí? Lógicamente que esos terminales están alimentados mediante relés. Estos relés requieren, en este caso, una etapa de control a través de la misma computadora. Pero si vamos a revisar por acá, yo me encuentro el terminal número 26. Y en el terminal número 26, en este caso, tendremos alimentación directa de batería, ¿sí? O deberíamos tener alimentación directa de batería. Y vamos a ver, terminal número 26, igualmente, ¿sí? No tengo voltaje de alimentación, ¿sí? Esto debería tener alimentación cuando está apagado y cuando está encendido el contacto. O sea, no debería haber diferencia entre cada uno de los estados. Ahora, en esa línea, aquí lo que puede estar aconteciendo es que algo está sucediendo con la alimentación. ¡Gracias!